Bueno, yo soy alumna del Colegio de Luis Pérez y Coleluar, junto con mi curso de sexto-sexto año y investigamos cómo podíamos hacer para enviar una imagen a través de sonido. Investigando, encontramos esta tecnología llamada SCTV, es televisión de barrio lento, la cual la vamos a emplear de la siguiente manera. Nosotros acá tenemos un teléfono celular que tiene una aplicación, la cual es esta, que es SCTV Encoder, lo que hace es transformar una imagen en un sonido. Voy a enviarla a través de este cable auxiliar, que está conectado hacia este radio transmisor. Esta radio va a emitir ondas electromagnéticas que van a ser recibidas por esta radio receptor. Va a emitir el sonido que va a entrar por el micrófono de esta tablet. Esta tablet lo que tiene es una aplicación que se llama SCTV Decoder, y lo que hace es, el sonido lo transforma de vuelta en una imagen. A ver, ¿os puedo mostrar? Yo acá tengo esta imagen. Pongo play. ¡Gracias! 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 Acá pudimos ver cómo ha funcionado nuestra aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!